River. En esta ocasión, te daremos una explicación de qué es el river en el póker ya que si alguna vez, has mirado algún torneo por la televisión o has jugado seguramente has escuchado este término, ya que es de los más comunes en varias de las modalidades de póker como que ellas o de mioma que son de las modalidades más comunes, ya que podemos hacer uso de las cartas comunitarias que son las cartas que se ponen sobre la mesa, las cuales todos y cada uno de los jugadores en la mesa, puede utilizar para armar alguna mano, Siempre hemos visto que se sacan, y voltean las tres primeras cartas a estas les llamamos el flop que son con las que al voltear tienes que tratar de tener algún juego sumándoles, tus cartas que obtuviste en la mano inicial que son las dos cartas que recibe cada jugador, al empezar el juego, luego de haber sacado, el flop se destapa una cuarta carta a la que es llamada turncon, esta carta, se puede armar un buen juego dependiendo de la mano que tengas, más el flop, por último se destapa, la quinta y última carta en este caso, Es el River una de las más importantes y de hecho la que más emoción le otorga el juego, ya que es muy común que las manos se decidan, gracias al River, si quieres comprobar esto puedes entrar a cualquiera de los sitios de póker más importantes para que empieces a jugar uno de los mejores sitios, es Full Tilt, ya que lleva mucho tiempo en funcionamiento y todo lo que tienes que hacer, es descargar Full Tilt Poker para instalarlo en tu equipo para que puedas acceder a las salas de póker del sitio y jugar contra muchas personas reales de todas partes, del mundo, cuando juegues en tela soldemi o maa, te darás cuenta de cual es la función de esa quinta carta al levantar llamada River así que no pierdas más tiempo y empieza a practicar, más noticias de póker en, http, barra barra www, jugarpokernet barra.